El lugar se encuentra en el corazón de la República Dominicana. Es fácil de llegar. El acceso desde la autopista Duarte se encuentra a pocos kilómetros al norte de Buonao. El estacionamiento del área protegida dista unos 2.4 kilómetros del autopista Duarte. El lugar está administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y preparado para que las familias puedan disfrutar un día con la naturaleza. El sendero está definido y solo se puede acceder con guías lugareños. La sombra es casi permanente, favoreciendo la retención de la humedad. Decenas de arroyos de corta longitud surgen en ambos márgenes del río. El agua es limpia y cristalina, sin indicios de contaminación de ningún tipo. El agua es limpia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La temperatura del agua fue de 21 grados Celsius a las 11 de la mañana y fue registrada en tres lugares diferentes. Varios puntos del recorrido han sido habilitados como balnearios. Gracias. 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 Gracias.